Amigo, por un iPhone 14 romperes tu teléfono Pero mis fotos sí es Pulse, todo se pierde pero te vas a ganar un iPhone Sí, de veras De verdad, pero tienes que romper completamente Está tentador a lo que... Como dices, expire en 5, 4, va Va, juega Tienes que romper tu teléfono con toda la fuerza del piso ¿Listo? 1, 2, 3 Listo amigo, aquí tienes tu iPhone ¿Valió la pena? Sí Amigo, por un iPhone romperías tu teléfono No, pues sí ¿Seguro? Sí Es un iPhone 14 Pro Max a cambio de que me dejes romper tu teléfono ¿Aceptas? Ok Despídete de tu teléfono porque aquí se va 1, 2 Amigo, por un iPhone 13 romperías tu teléfono No sé ¿Por qué no sabes? Es un iPhone 13 completamente nuevo Te doy su caja y todo A cara de que rompa tu teléfono Es que el iPhone me usa mucho Te vas a tener un nuevo teléfono ¿Cómo ves? Igual está bien ¿Seguro? Sí Ok, agarra tu nuevo teléfono Entonces, ¿estás seguro de que lo rompa a cambio de que te quedes el teléfono? Sí, estoy seguro Ok 1, 2 Y para rematarlo ¿Listo, amigo? ¿Feliz? Hermano, hermano, espera Por un regalo de sorpresa romperías tu teléfono ¿Mi celular? Sí, man No sé, güey Es que está nuevo, güey Lo tienes que romper Te hay un regalo de sorpresa Lo que está aquí dentro Yo creo que te conviene Como tú veas Ahora sí que aquí está la oportunidad de que te ganes algo Puede ser un iPhone, puede ser un Huawei, no sé qué sea Pero es un regalo Es que estaba nuevo, güey Pero agarra, pues ¿Seguro? Sí, man Agarra, güey Lo tienes que aventar al piso, ¿va? 1 2 3 Agarra, güey Aquí está tu regalo A ver, chica, ¿qué es, güey? Lo que quedó A la verga Arre, güey Un iPhone, güey Gracias por participar, güey Gracias, gracias Gracias Gracias